Muchas gracias. Muchas gracias, Nikos. Tengo que darle las gracias a Nikos, también a Sofía Sacaraz, a Jean-Luc Mélenchon. Muchas gracias por haber adoptado esta iniciativa y por organizar la conferencia de esta mañana. Yo creo que va a resultar muy ilustrativa esta conferencia. Vamos a explicar lo que ha pasado en Grecia y yo voy a hablar en inglés porque creo que la mayoría del público no se maneja en griego. Y, como digo, le he dado las gracias a nuestros compañeros por haber convocado esta iniciativa sobre los datos del Comité de la Verdad. Algo fundamental en este momento histórico, en un momento en el que están pasando todas estas cosas. Es bueno saber la verdad no solamente sobre la deuda griega, sino también sobre todo lo que pasó en Grecia durante los últimos años. Hay gente que dice que las políticas alternativas o las políticas de la izquierda sufrieron una derrota en Grecia. Otros dicen que hubo una capitulación. Y la verdad es que se produjo una traición. Una traición a el compromiso que teníamos con el pueblo al mandato popular para la democracia, para luchar contra el memorando. Una traición a la confianza que había otorgado el pueblo griego al gobierno. No. El Comité de la Verdad sobre deuda pública. Todo lo que hizo ese comité, todos los datos que acumuló, están ahí justamente para aprobar esta traición. Porque el comité ha sido una herramienta poderosa para el pueblo griego, para la gente en Grecia, para que se pueda defender frente a lo que era una extorsión evidente, un chantaje evidente. Sin embargo, el trabajo de este comité no se aprovechó. Y así, desde el mes de septiembre hay una persecución de este comité por parte del gobierno que trata de conseguir un alivio para la deuda. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo se creó el comité? ¿Cómo funciona? ¿Y cuáles fueron sus conclusiones? En el año 2010 se le dijo al pueblo griego que había demasiada deuda y que eran necesarios sacrificios enormes para no caer en la quiebra. Se le dijo que había vivido por encima de sus posibilidades. Había gastado demasiado. Y que ahora no se trataba de hacer sacrificios, nada más. Se trataba de sacrificar sus derechos, su vida, a sus hijos. Y desde el 2010 se instauró un régimen especial, el régimen del memorando, que consistía en acuerdos entre el gobierno griego y tres instituciones. El FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, a los que se llamó la Troika. Y eran los acreedores. Le prestaban dinero a Grecia para pagar sus deudas pasadas. A cambio de estos préstamos, ellos exigían ciertas políticas. Políticas que suponían enormes recortes en el gasto público, el desmantelamiento del estado del bienestar, sanidad, seguridad social, justicia, educación, etc. Y la vida de las personas se fue degradando de una forma que nunca se había experimentado. Llegamos a lo que podíamos calificar crisis humanitaria. Para darles unas cifras, puedo decir que el 72%, que hay un 72% de desempleo entre mujeres jóvenes, un 60% de desempleo entre hombres jóvenes. Hay un 27% de desempleo a nivel general. Unos 100.000 científicos jóvenes tuvieron que emigrar porque no había salidas en Grecia. Unos 300.000 pymes tuvieron que cerrar. Aumentó la tasa de suicidios, la pobreza. Los colegios se quedaron sin calefacción, sin libros, sin profesores. Los hospitales sin médicos. Los medicamentos también faltaban. Los enfermos con síndrome de inmunodeficiencia tampoco podían acceder a los medicamentos que necesitaban. Así que, lo que se le había dicho a la gente, lo de que habían estado viviendo por encima de las posibilidades, está claro que esto no era verdad. porque este tipo de gasto público no era lo que justificaba el exceso de gasto. Y a partir del 2011 se creó un movimiento para la auditoría de la deuda. Esto, este movimiento salió de la calle. Es algo que partió de la gente que exigía la verdad sobre la deuda. Así que, la auditoría de la deuda. Esto fue una demanda social en el 2011. Y se asumió como un compromiso político por parte de los partidos que estaban en la oposición. Siriza era uno de estos partidos y se comprometió políticamente para llevar a cabo una deuda de la deuda. Y también pedir una moratoria para el pago de la deuda hasta que acabase esta auditoría. Y se había pedido una amortización y una condonación de la parte de la deuda que se consideraba ilegal. Cuando Siriza llegó al poder, vuelve a decir que lo que se consideraba una petición social que se había tomado como un compromiso social por un partido que tenía un mandato social se convirtió en una obligación institucional, un deber institucional. Y este deber lo sintieron así al menos algunos de nosotros. En mi discurso inaugural en la presidencia del Parlamento afirme que el Parlamento haría todo lo que estuviera en su mano para poder servir al derecho de los ciudadanos este deber del Gobierno y de las instituciones de conocer la verdad sobre la deuda, auditar la deuda y también realizar una evaluación jurídica de la propia deuda, examinar jurídicamente la propia deuda. ¿Cuándo se decidió crear este comité? Pues bien, decidimos crearlo justo después del 20 de febrero, justo después de este monstruoso acuerdo que se anunció en el contexto del Eurogrupo y que abarcaba disposiciones que estipulaban, por ejemplo, que Grecia pagaría su deuda en su totalidad a los acreedores y que Grecia reconocía su deuda. Estas disposiciones eran totalmente contrarias a nuestro compromiso político y era también una disposición cuya finalidad sería totalmente desastrosa para los ciudadanos que acabarían pagando una deuda que no les correspondía, que no habían generado ellos. Deberían pagar una deuda cuyo reembolso equivalía a una destrucción social total. El 21 de febrero yo me reuní con el señor Cipras, el primer ministro, y le dije que era sumamente urgente que se crease una salida a este acuerdo, el acuerdo del 20 de febrero, como lo llamamos. Y también le hice saber que era sumamente urgente que se empezase una auditoría de la deuda griega que permitiese la condonación de tiza deuda y que permitiese dar un respiro al país. Cipras me dijo que el acuerdo del 20 de febrero no significaba realmente que Grecia debiese pagar toda su deuda, simplemente que asumía el compromiso de reembolsar la deuda en los siguientes cuatro meses. pero eso sí convino en que había que crear este comité para la verdad. Lo hizo, creo yo, porque pensaba que el comité no iba a arrojar resultados. Eric Toussaint fue el coordinador científico del comité, así como Sofía Sacorafa, una figura emblemática en el movimiento social para la condonación de la deuda. Y este comité ha estado también estrecho al contacto con este Parlamento, el Parlamento Europeo y con otros parlamentos nacionales. ¿Por qué lo hemos llamado comité o comisión de la verdad? Pues bien, su objetivo era investigar la verdad, descubrir la verdad detrás de la deuda y contrarrestar la propaganda que estaban divulgando los grandes medios de comunicación en Grecia y en el extranjero que proyectaban una imagen del griego como alguien corrupto, alguien vago, ocioso, que era el culpable de su propia deuda. También se llama comisión de la verdad porque su objetivo era abordar una situación criminal de la que es sujeto la ciudadanía, crímenes contra la humanidad. Este morano constitúe un crimen contra la humanidad que está victimizando a la propia ciudadanía viega para servir a los intereses de los bancos y de las instituciones financieras y la élite. la comisión de la verdad fue la primera comisión creada en suelo europeo para llevar a cabo una auditoría de la deuda y eso por supuesto que fue todo algo muy molesto para el sistema. agrupaba a miembros nacionales e internacionales expertos de distintos ámbitos como el derecho constitucional, el derecho de materia de derechos humanos y también miembros del movimiento social y de la sociedad civil. y llevó a cabo reuniones abiertas que estaban accesibles para todos aquellos en Grisa que quisiesen asistir y a través de los canales parlamentarios se emitían de hecho esas reuniones a la atención de la opinión pública. también se celebraron audiencias con testigos se recabaron pruebas se celebraron audiencias públicas y por ejemplo se celebró una audiencia con el señor Millotis con el antiguo representante de Grecia entre el IMF con el señor Barroso antiguo presidente del colegio de comisarios de la Unión Europea y el objetivo era recabar datos. Contamos con la presencia de ministros que fueron cooperativos con la comisión como por ejemplo fue el caso del ministro a cargo de la cartera de asuntos europeos. Sin embargo también hubo una serie de autoridades poco cooperativas como el Banco Central griego que se negó a darle pruebas al comité sobre las transacciones de los préstamos griegos donde estaban implicados los bancos griegos. el comité o la comisión de la verdad publicó su informe preliminar el 17 y el 18 de junio tal y como estaba previsto 17 y 18 de junio de 2015 justo a tiempo para que estos resultados pudiesen utilizarse en las negociaciones por parte del gobierno. voy a resumir brevemente cuáles son los hallazgos de esta comisión. La comisión opina que se trata de una deuda odiosa ilegal ilegítima e insostenible. Esto significa que la deuda griega se creó de manera que violaba las obligaciones básicas en materia de derechos fundamentales de los acreedores. Se pactó esta deuda imponiéndola a los ciudadanos y a los gobiernos haciendo que se violasen aún más los principios democráticos del país y quedó patente que sólo se pudiera reembolsar esta deuda ahondando más en estas violaciones. También se llegó al hallazgo de que los acreedores sabían desde 2010 que Grecia no iba a poder reembolsar su deuda y esta fue una revelación que sentó como un terremoto acreedores los acreedores impusieron unas condiciones a Grecia para abonar una deuda que jamás podría reembolsar que supondría una enorme tensión en el tejido social y que conduciría a una mayor pobreza. Esto es algo que está escrito en el documento confidencial del IMF un documento que se remonta a 2010. Es un documento que se había conservado en el Parlamento debido a un procedimiento penal y que la Comisión encontró y pudo examinar. Era un documento que antes no se había podido examinar. Y la Comisión también reveló que el auténtico rescate este morando de entendimiento se denominaban rescates bailouts y se supone que era un rescate para la economía y para el país. Pues la verdad es que lo que estaban realmente rescatando eran los bancos privados alemanes y franceses. Estaban salvando los bancos privados alemanes y franceses que en 2010 retenían grandes cantidades miles de millones de bonos del Estado griegos. Bonos que se habrían anulado o reducido si se hubiese llegado a una anulación a una condonación de la deuda griega. Así que en vez de condonar la deuda y dañar los intereses de los bancos franceses y alemanes el IMF y los demás acreedores prefirieron salvar los bancos en detrimento de los ciudadanos griegos. La Comisión de la Verdad también reveló que muy al contrario de la propaganda en torno a la deuda griega de 1980 a 2010 el gasto público griego se había mantenido muy por debajo de la media europea. Así que ese mito del gasto excesivo del sector público fue completamente refutado. Quedó patente eso sí que había un sector en el que se había incurrido en un exceso gasto. Se trata de la defensa del armamento y no es ninguna coincidencia que en el ámbito de la defensa y del armamento sea precisamente en donde se han dado numerosos casos de corrupción directamente vinculados con la deuda griega. Así que quedó patente que la deuda griega está directamente relacionada con la corrupción de distintos funcionarios del gobierno. Este informe de la comisión que se publicó en junio nunca se utilizó. El gobierno nunca lo utilizó y no hay ninguna explicación para ello. no sabemos por qué el gobierno nunca lo quiso utilizar en el contexto de las negociaciones. Este informe hizo que cundiese el pánico entre los acreedores y la última excesa obligó al Fondo Monetario Internacional a quisiérse una declaración pública el 26 de junio y el 14 de julio admitiendo públicamente por primera vez que la deuda griega era insostenible y con todo a pesar de todo ello el gobierno griego no utilizó no se valió de este informe y hasta la fecha el gobierno griego no se ha servido en ningún momento de este informe. A mediados de agosto de 2015 el gobierno firmó un tercer memorando y asumió más préstamos hasta 86.000 millones de euros que junto con los 325.000 millones anteriores significa que cada bebé que nace en Grecia debe 41.000 euros al Estado sin siquiera haber respirado por primera vez. en septiembre de 2015 la Comisión de la Verdad se reunió por última vez esta reunión estaba prevista programada incluso antes del cambio de la presidencia en el Parlamento Europeo y el segundo informe de la Comisión se publicó poniendo de manifiesto el carácter ilegal odioso e insostenible de la deuda relativa al tercer memorando. Este informe solamente está disponible en línea. El primer informe sigue estando disponible hemos conseguido imprimirlo hemos imprimido suficientes ejemplares para poderlos distribuir y de hecho he traído conmigo algunos ejemplares de este informe. Me gustaría decirles que desde septiembre lo que hemos experimentado como comité es una feroz persecución un feroz intento por silenciar el comité amordazar al comité y a este informe y hacer que desaparezcan los trabajos de la comisión el informe de la comisión de la verdad se suprimió de la página web del parlamento a los pocos días de la llegada de la nueva presidencia. En noviembre la comisión tuvo que abandonar sus oficinas hubo una decisión unilateral por parte del nuevo presidente del parlamento confiscando los trabajos o para confiscar los trabajos de la comisión de la verdad sin siquiera consultar con los miembros de dicho comité de dicha comisión luego hubo una violación de las oficinas de la comisión los miembros de la comisión tuvieron que abandonar sus oficinas y los archivos de la comisión así como estos informes fueron confiscados la nueva presidencia y el parlamento los confiscó y esto es lo que el nuevo gobierno y el nuevo parlamento están haciendo con una comisión de la verdad cuya misión era defender el interés soberano de los ciudadanos de conocer la verdad sobre la deuda y negarse a pagar una deuda que no es suya que no les corresponde y que piden que las instituciones les resarsan por la victimización de la que han sido objeto por parte de sus acreedores me gustaría terminar con una nota un poco más optimista porque aunque estamos experimentando la transformación de lo que en origen era un gobierno de izquierdas a un gobierno que persigue existe una determinación entre los miembros de la comisión y me gustaría darle a todos las gracias muy encarecidamente hemos decidido desobedecer hemos decidido desobedecer estas decisiones que dicen que las audiciones no han de llegar a término hemos decidido desobedecer los decretos que permiten que se confisquen nuestros trabajos y hemos decidido transformarnos somos una nueva entidad jurídica somos una asociación de conformidad con la legislación griega para continuar con las auditorías y descubrir la verdad sobre la deuda griega y esta reunión aquí nos da la oportunidad de reunirnos después de numerosos meses prácticamente cinco meses y medio después de nuestra última reunión y me gustaría darle las gracias a Nikos Fundís y a Sofía Sacorafa por haber hecho que esta reunión sea posible y gracias por perseverar en nuestros compromisos iniciales y en lo que era nuestro deber en origen muchísimas gracias gracias a todos gracias gracias gracias